El régimen de Maduro ha ordenado la detención de María Corina Machado, pero es más, más que la detención, el secuestro. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Azabache. ¿Cómo estás, Azabache? Buenas noches. Buenas noches, mi guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Azabache, bueno, lo que está pasando en Venezuela es un crimen más de Maduro, del narcotráfico, de la narcodictadura. Ahora vemos cómo el pueblo ahora mismo está en las calles, el pueblo está luchando por su libertad después de ese fraude electoral sin precedentes, cuando se han ganado las elecciones por más del 80%. Y el señor Maduro no enseña las actas, el señor Banudo oculta las actas, porque lógicamente si las enseña son falsas y le pueden pillar. Absolutamente. Y sabes, esto ha pasado durante los 25 años. Nosotros llevamos 30 malapraxis electorales. Por eso a nosotros, los venezolanos, no nos sorprende lo que pasa. Pero sí, es una vez más, se ve la represión y lo criminal, la naturaleza criminal del régimen. Estamos hablando de gente que ha cometido crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, secuestro, donde tiene a toda nuestra población, el 80% de nuestra población, bajo la línea de pobreza. Es una cosa que se ha repetido, pero una y una y otra vez. Por eso es que yo siempre en mis videos hablo que en Venezuela se vota, pero no se elige. Porque todo lo que es la república, el Estado de Derecho, los poderes independientes no existen. Siempre he hablado en mis videos que votar en Venezuela es como tirarse en una piscina sin agua, porque esos muros de contención que son la república, el Estado de Derecho, los poderes independientes, no están, están destruidos. Y esa agua llamada democracia no existe. Lo que tenemos es unos criminales en el poder, que no es solamente maduro, sino es un sistema criminal que viene creciendo, creciendo sin tregua y con tentáculos en toda la región. La Organización de Estados Americanos insta a Maduro a asumir la derrota o convocar nuevas elecciones. Venezuela rompe relación con Perú. Es el mundo, es el mundo libre el que está diciendo que estas elecciones, lógicamente es un fraude total, solo son las dictaduras como Rusia, Irán, Cuba, China, etc., las que están respaldando a este criminal, pero el mundo libre se ha lanzado. Sin embargo, la actitud de la Unión Europea es una actitud muy laxa, ¿no? Y sobre todo la actitud del gobierno de España es un poco lamentable. Incluso su vicepresidente segunda, la señora Díaz, ha dicho que si uno es demócrata tiene que reconocer los resultados. Ha llegado a decir hasta esa sandez. La verdad que no hay que tener eso en cuenta porque la pobrecita cuando era pequeña le dio un soplo. Pero esto es lamentable, ¿no? Que la Unión Europea no tenga una actitud rotunda, España esté, digamos, escondida y desgraciadamente, claro, que tenga esas relaciones Venezuela con España, unas relaciones incluso de sometimiento de España al régimen criminal. Así es. Para que el mal triunfe solo hace falta que los buenos no hagan nada o sean tibios. Y lamentablemente, y déjame ser políticamente incorrecta, de verdad que lo necesito. Necesito porque mi familia está dentro. Yo tengo a la única persona que puede sacar es a mi madre. Pero toda mi familia está dentro y no deja de dolerme todo lo que pasa en mi tierra y con mi gente, ¿no? Yo siento que el mundo y la diplomacia no sirven. De verdad, no nos sirven los comunicados ni los pronunciamientos. No nos sirven. Son 25 años de tiranía donde el tiempo en Venezuela se ha contado en vidas perdidas. Y no es posible que estos pseudo-políticos o pseudo-diplomáticos que están en el mundo siempre pongan obstáculos para llamar las cosas por su nombre y tomar las acciones que se necesitan. Porque déjenme decirles y se los digo con el poder del argumento de los hechos que la tiranía venezolana tiene tentáculos en todo el mundo. España hoy está viviendo el socialismo del siglo XXI y lamentablemente estamos viendo gobiernos arrodillados a la tiranía venezolana. nada más siguiendo un mismo guión para hacer de sus países un modelo de hambre, miseria y muerte como el de Venezuela adaptado a su idiosincrasia. No es posible que hoy siglo XXI nosotros no tengamos a nadie que nos ayude. El pueblo venezolano está solo porque las fuerzas armadas están coartadas por el régimen tirano venezolano que además tiene infiltrado gente dentro de sus fuerzas cubanas hay tropas rusas en Venezuela hay células de Esbolá de Jamás tenemos las FARC el ELN o sea el pueblo está solo y ante el mundo ante el mundo una vez más están muriendo venezolanos pero ¿saben qué? si el mundo no toma acciones en este momento como deben ser como debe ser y hablo de acciones concretas el mundo sufrirá las consecuencias de dejar esa tiranía junto con la de Cuba con la de Nicaragua junto con la de Bolivia el mundo le costará muy caro no hacer acciones contundentes y no hablo de Estados Unidos solamente porque ya Estados Unidos lamentablemente no tenemos ese policía del mundo pues hay que fabricarlo perdona que me desahogue pero es que la verdad estoy con con mucha conmoción mucha preocupación y veo que que los años pasan y no pasa nada y esto realmente lo que va a pasar de la OEA son pronunciamientos son comunicados y con eso no tenemos la libertad y lo mismo pasa con Cuba que lleva seis décadas en la misma situación me digo Azabache como siempre un placer tenerte aquí y ya sepas que desde esta casa vamos a luchar para que el pueblo hermano de Venezuela sea libre lucharemos siempre contra el comunismo contra el mal y todo nuestro apoyo para nuestros hermanos para que consigan tener esa libertad que tanto se han merecido y desgraciadamente unos criminales unos genocidas unos asesinos unos narcos pues se la ha quitado el pueblo de Venezuela así es permíteme decirte por favor un minuto nada más de romper una falsa narrativa de Lula da Silva que es el creador del socialismo del siglo XXI junto con Fidel Castro llamando a una pacificación a respetar las elecciones y a dar tiempo a que la tiranía estafe a la gente con unos datos falsos lo mismo Petro no se engañen Petro Lula toda esta gente es aliada de la tiranía asesina venezolana y lo que están dando es tiempo y esto debemos repudiarlo enormemente te quiero dar las gracias los abrazo con el corazón ustedes saben que ustedes son mi familia y les agradezco cada minuto por la oportunidad de expresarme por supuesto invitar a toda mi gente que me siga en arroba sabache online para seguir con todo esto y dar la batalla cultural y de las ideas porque es muy muy necesario de verdad gracias de corazón a corazón y esto va porque va porque es mi lema final viva la libertad carajo olé pues viva la libertad a sabache y un fuerte abrazo cuídate mucho seguiremos en contacto contigo en américa directo este es el último programa de temporada pero en el mundo al rojo te seguiremos llamando para tener tu opinión que es muy interesante cuídate mucho y un fuerte abrazo gracias gracias chao hasta pronto